Hola, hola a todos y todas, bienvenidos nuevamente a mi canal, a su canal, a su casa. Yo me llamo Beata y soy una lituana que vive en México y les estoy trayendo otro videíto relacionado con mi país. Bueno, para ser exactos con el idioma, digamos así. Y el día de hoy quiero enseñarles las palabras con las que saludamos a la gente y con las que nos despedimos de las personas. Así que si les gustaría aprenderlas, obviamente, quédense a ver este video. Antes que nada, antes de empezar con la clase, por así decirlo, voy a hacer una clase obviamente bastante corta. Si escuchan algún ruidito es porque tengo a mi hija viendo una película para que yo pueda grabar. Y obviamente hay ruidos de la calle, ¿no? Y ahora sí, relacionado con el tema, el lituano o en lituano hay palabras que sirven para saludar a la gente y para despedirse de la gente. Que algunas de ellas son más formales y otras más informales. Creo que esto pasa en cualquier idioma del mundo, sea lituano, sea español, inglés, ruso, alemán, etcétera, etcétera. No más que no siempre coincide, por así decirlo. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, el hola en español o hello en inglés no suena tan informal como lo es o como lo suena la misma palabra en lituano. Para que lo tengan en cuenta, obviamente, uno siendo extranjero, digamos así, si dice hola a alguien que no conoce, es muy posible que nadie lo va a tomar, o sea, como algo malo, por así decirlo. Al revés, normalmente la gente se alegra porque alguien se esfuerce por hablar su idioma. Y, bueno, entonces vamos a empezar con las palabras con las que pueden saludar a la gente en lituano. Bueno, la palabra que sería como básicamente lo mismo que hola en español y hello o hi en inglés, en lituano es lavas, con la B grande. Suena como lavas, tal vez, en español, pero es posible que hasta les sirva la palabra lavas a lavar, lavas, este, para recordar la palabra lavas o lavas en lituano. Porque ustedes suelen en español pronunciar la L como más suavecita. En lituano, la L tanto puede ser más suave como más firme, por así decirlo, y en la palabra lavas es más firme, ¿no? Lavas. Y es como hola. Y ahora sí que en lituano, lavas no es una palabra muy formal. Entonces, se saluda la gente, o sea, entre los conocidos, entre los amigos, los familiares, puede usar la palabra lavas. La siguiente palabra que no es formal y se usa para saludar entre amigos, por ejemplo, es, o bueno, son dos palabras porque depende del género, o sea, de la persona a la que van a saludar. Y es sveikas, para saludar a un hombre, y sveika, para saludar a una mujer, o bueno, una niña. Y en sí la palabra sveikas o sveika significa sano, saludable. No me he puesto a buscar el por qué, digamos, este, por qué esta palabra se usa para saludar a las personas. Pero yo creo que es algo bonito, ¿no? Como que tal vez al saludar a la persona le deseas salud, ¿no? Puede ser este el significado, pero bueno, sveikas es para hombre, y sveika es para mujer, y es un saludo informal. La siguiente palabra, que básicamente es la misma que la anterior, solamente que en plural es sveiki, sirve para saludar a las personas de forma formal. Ahora sí que solamente cambiando, este, de número o de letra, podríamos decir así, ya cambiamos de informal a formal el saludo, sveiki. Y no necesariamente se tiene que saludar a varias personas, o sea, a dos personas y más, sino es como hablar de usted. A la hora de saludar a alguien en lituano, o sea, de forma, de manera formal, pueden decir sveiki, no más saludando a una sola persona. Y bueno, los siguientes saludos, que esos sí son como más formales, pero también obviamente se usan en ambiente no tan formal, pero digamos, este, si ustedes llegan a una oficina o en una tienda, quieren saludar a alguien, ese saludo es como más formal, que es el buenos días, buenas tardes y buenas noches, pero en español también se usa entre amigos o familiares, digamos así. Y bueno, entonces, buenos días, en lituano es labas, eritas, es como buen día, te deseo un buen día. El mismo labas, como pueden ver, pero ya agregándole la palabra día, o tarde, o noche, ya es como más largo y más formal, o sea, se puede usar en una situación más formal. Entonces, labas, eritas, es buen día. Labas, labadiena, es buenas tardes, después del mediodía más o menos. Labadiena, diena es día en lituano realmente. Eritas es mañana en lituano. Y labas, vácaras, es buenas noches, podríamos decir así en español, ya después, o sea, ya cuando oscurece la gente, normalmente dice labas, vácaras, y no es buenas noches de buenas noches, ya me voy a dormir, sino buenas noches cuando saludas a alguien en la noche, no sé, durante la cena o yo qué sé. Y para decir buenas noches de buenas noches, ya cuando nos vamos a dormir, en lituano es labanaktes, o labanaktes, más corta la palabra, que realmente son dos palabras juntas, labanaktes o labosnaktes, naktes es noche ya cuando estamos durmiendo, nos vamos a dormir. Entonces, labas ritas, buenos días o buen día, labadiena es buenas tardes, labas vácaras es buenas noches, para saludar, y labanaktes es para decir buenas noches, que descanses. Y estas básicamente son las palabras con las que saludamos a la gente, ya sea en un ambiente formal o en un ambiente informal. En las cartas es lo mismo, o sea, por escrito es lo mismo, aplican las mismas reglas. Y ahora voy a compartir con ustedes algunas palabras para que puedan despedirse de las personas. Y bueno, la primera palabra informal, muy informal, es como el bye en español tal vez, es el ater, así de simple, entre amigos, entre familia, conocidos, etc. Pero no se diría, digamos así, o sería como de mal gusto decirle a alguien que no conoce usted, no sé, en un banco, por ejemplo, decir ater. Entonces es más informal, ater. Luego, otra palabra también es bastante informal, es iqui, que técnicamente en español significa hasta, simplemente porque la palabra iqui es hasta algo, por ejemplo, también en frases que, no sé, hasta mi casa son 10 minutos o algo así. De camino también es la misma palabra, pero digamos que la frase completa es más larga, es iqui pasimátimo, es como hasta la vista, hasta, porque pasimátimo es como para verse con alguien, como una cita podría también ser. Entonces, técnicamente es iqui, pasimátimo, hasta la vista, hasta pronto. Pero muchas veces simplemente decimos iqui, mucho más corto, y es una despedida informal. Y les comparto dos formas de despedirse de las personas de manera más formal. No quiere decir que no puedan despedirse así de sus amigos, por ejemplo, pero esas palabras ya se pueden usar en un ambiente más formal. Y la primera frase es viso garo, es como todo lo mejor, por así decirlo, por así traducirlo. O sea que le desean básicamente a la persona todo lo mejor, a la persona de la que se están despidiendo. Entonces, viso garo, puede ser viso garo, viso quo garo, pero normalmente se dice viso garo, como mucho más corto. Y otra palabra también formal para despedirse, que es su día, y es literalmente lo que en español es adiós, su día. Obviamente, como les acabo de decir hace un minutito, también estas frases las pueden usar entre amigos, pero es mucho más común usar las primeras palabras que les mencioné, que es el ata y el iqui. Y pues nada, hasta aquí este videíto. Espero que este pequeño diccionario, vocabulario, les ayude a la hora de saludar o despedirse de alguien en Lituania. O tal vez por correo también, trataré de ponerles estas palabras por escrito para que también vean cómo se escribe. Porque sé, me ha pasado que muchas veces la gente que no es nativo hablante de lituano, escucha las letras de diferente manera. También obviamente me pasa lo mismo con el español, que ustedes pronuncian ciertas letras de diferente manera, como un lituano está acostumbrado. Así que bueno, para que aprendan, no solamente pronunciar las palabras, sino que también escribirlas. Les estaré escribiendo aquí en la pantalla. Y nada, entonces, hasta el próximo video. Comparten este videíto, obviamente, en sus redes sociales. Coméntenme cosas bonitas, sugerencias. Y suscríbanse a este, a su canal. Denle me gusta al video. Y... ¡Aca! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta la próxima!